¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, acá ya dieron la gran noticia. Fue esta Daniela embarazada y una de las que fue protagonista en ese anuncio, que hoy le mandaron carta de documento, le quieren hacer varias cosas. Te está escuchando para ver qué pasó ahí adentro. Hola, Pilu. No, no, carta de documento quiero aclarar que no, la Angelito, amigo. No, 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 ninguna carta de documento. Ya Daniela acaba de dar la noticia que está embarazada de gemelos. Yo ya más o menos venía hablando un poco con ella. Son mutuas, ¿no? Por lo que vi. Sí, 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 yo le pedí disculpas y le pedí disculpas porque, bueno, yo hace un tiempo que también tenía la información, los fans que me escribían, la cajita famosa de Instagram con preguntas y, bueno, me venían preguntando y yo decía, creo que sí, creo que sí, que está embarazada, Dani no nos contesta, no nos contesta, hasta que en un momento dije, sí, está embarazada y, bueno. ¿Te arrepentiste? Y hoy ya lo confirmó. No, 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 porque, a ver, fue todo como muy rápido. Me encanta, Pilar, porque vos me decís la verdad. No, es información y la información que estaba de contra chequeado. Yo no te careteo. No, no, yo no me arrepiento porque, a ver, era una información, una información linda de un embarazo, es vida, digo, está todo bien y yo ya con ella tengo buena onda, vengo los jueves acá fuera de joda. Yo no estoy de acuerdo porque muchos debaten, ¿no? El tema de la información, de la salud, de los embarazos, siempre es tema discutible. Algunos dicen sí, otros no, ¿viste? No estoy de acuerdo, hay que respetar a la madre y mucho más cuando es de riesgo. Bueno, acá está Pilar. Hay que respetar, yo la amo a Pilu, pero hay que respetar la decisión de la madre y más cuando es de riesgo, a mí no me parece. Perfecto, perfecto, yo creo que cada uno es libre de hacer y decir lo que le parece, me parece bien tu opinión, yo tengo la mía, Ángel tendrá la vez. Si a Dani no le molestó, está buenísimo, porque es lo más importante. Lo más importante es que no le haya molestado a ella. No, por eso, al revés, al revés. Pero entonces, ¿por qué se robó? Está reagradecida conmigo. No, igual todos hemos dado información de embarazos y alguien se ha enojado en algún momento. No, eso me parece que fue más bola. Igual es delirio, ya no pasa. Lo aclaro ahora, el juicio que va a hacer Pestañela, Daniela en particular, con su abogada, que habló con varios periodistas, no es contra Pilar, no es contra nadie que haya publicado la información, sino va contra la clínica, porque la clínica es la que filtró la información, porque fue muy precisa. Va a tener dos. Un documento, un documento. Esa se fue a hacer, la ecografía, los análisis, y ahí alguien de la clínica del laboratorio. A mí el documento me llegó y yo no lo publiqué. Ah, ¿te llegó? Muy bien. Claro. ¿Y ahí decían lo de los gemelos? Me llegó y yo no lo publiqué, eso no, pero sí. O decía embarazo nada más. Decía, no, creo que era un examen de sangre, viste, que tiene como algunas cosas que uno no sabe qué es, los valores y todo eso, pero bueno, yo la verdad que cuando lo vi, me pareció que era como un montón y no, pero otra cosa es decir, sí, está embarazada, yo más o menos lo fui llevando y todo bien, lo acaba de anunciar, ella está feliz. Gracias. 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 Gracias.